Hola, en primer lugar, ¿cuánto tiempo lleva usted? Pues llevo aproximadamente unos sobre unos 6 años ¿Y a qué gana su vida usted? Bueno, yo estoy en otro mercadillo que vamos el domingo a que llene y un poco más, yo me lo he cortecido, me lo he sacado ¿Y qué es lo más caro que ha vendido? Bueno, lo más raro es que el tema de juguete, bueno, el tema de la fiesta también, vendo muchas cosas raras, pues no sé, claro, un siélago, esto Que no tengo dinero, que yo no te gasto 20 pavos en un bocadín, es que eso fue lo más raro que he vendido ¿Eso no me pagaba mi hijita como tú me pagabas a mí? Hay cosas raras, aquí se vende todo, tema de lo que se hunda más ¿Y tienes que pedir un permiso o pagarlo para...? Sí, sí, claro, aquí tenemos nuestro sitio porque tenemos que pagar, pagamos el año, pagamos el seguro y aparte pagamos todos los meses Que lo sé Que te entiendo Que te entiendo Muy bien, gracias Que te entiendo